Bueno chicos antes de comenzar con el video por favor chicos les digo que si son nuevos que si pueden venir y suscribirse si les gusto mi contenido y activar la campanita obviamente así para que le lleguen todos los videos de mi canal a sus feed Y chicos si también les gusto el video por favor me gustaría que le den un buen like para que siga teniendo más videos así Comenzamos con el video Hola Hardcore, tenemos un nuevo video aquí con Hardcore y un nuevo gameplay chicos de Counter Strike Global Offensive Quienes decir chicos estamos aquí en CSGO, estamos aquí chicos en Deadmatch, a ver si puedo jugar bien o no, tengo que matar a los terroristas, no? Ok, ok chicos, más que obvio que yo no voy a salir en primer lugar, pero por mi no voy a intentarlo Vamos a estar en la esquina, madre de la esquina, que pedo Hay por ahora 5 terroristas, vamos a ver si Wey, wey, por favor, wey, 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 tengo solo 2 vidas, 2 vidas, 2 vidas, 2 vidas, 2 vidas Oh, mal te da para una persona con 2 vidas de pistolita Eso chicos me merece un aplauso, me merece un aplauso, en serio, eh Ok chicos, a tener una persona acá, ok, no, no, tengo que recargar, tuve que recargar, no puede ser, no puede ser, pensé que no había nadie más, pensé que no había nadie más, pero Como en este juego, Deadmatch, aparecen todo el mundo al lado tuyo, todo el mundo, literalmente chicos Uno nunca sabe, wey Me robaron la kill, me robó la kill, maldito, wey Bien, maté a alguien más, ok chicos, aparte me está haciendo bastante bien Me mató, me mató, me mató, el teclado chicos, es mi teclado, no sé si, chicos, si no le conté, no le conté, no le conté chicos El teclado de mierda, está fallando Chicos, el teclado me manda a un lado que yo no quiero, porque la tecla se mantiene Eh chicos, pero miren ahora, miren ahora chicos, miren ahora No se muere, pero para nada, wey Ok, para una vez que poca vida Me prefiero estar más mil veces, ok Me salvaron la vida chicos, me salvaron la vida Ok, gasté dos balas al pedo, porque con una bala ya la mataba Vamos a salir así Vamos a salir así Y dejemos que los colores creen ¿Qué? Era una metralleta, pero yo pensaba que había una escopeta esa mierda Bien Vamos a salir otra vez Ocho de vida chicos Ocho de vida mata a alguien, ok Chicos, me están haciendo bastante bien Me matan, era normal Ok chicos, casi estoy llegando al primer lugar Eso de verdad me está gustando Moré a este wey Me matan, 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 matan Me tengo que esconder Me tengo que esconder, me tengo que esconder Casi, pero casi Ok chicos, estoy en tercer lugar Maté yo chicos, porque tiene un sniper Le, 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 le hacen muy mal Le hacen muy mal Ok, matamos nosotros Si, nosotros Ok chicos, vamos a irnos a buscar más terroristas Por favor, me está haciendo bastante bien Me está haciendo bastante bien Wey, no, ni... Chicos, estoy en tercer lugar Ok, no, 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 no Para ser mi primera vez jugando a Deathmatch A ver Por favor, un terrorista, un terrorista, un terrorista Acá hay uno Ok chicos, debe de otro De otro si o si Con su policía nacional Ok ¿What? Gente, ok Que buena arma, chicos Esta, eh, chicos, no tiene mucha Ok Estoy matando bastante a personas A ver, 11 personas maté Vamos a ir por acá arriba ¡Muerte! Wey, no se moría Ok, es normal, es normal ¡No, chicos, quedé al cuarto! ¡No puede ser! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! Chico, igual Aunque se puede decir que es bastante bien O sea, 13 kills ¡Wey! ¡Wey! ¡Moriente! A ver A ver ¡Mami! Mi kill, compañero No me las vas a robar Ok, chicos Pistolita, chicos No tengo pistolita Perdónenme si escucho el ruido del teclado Ok Ok, 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 ok Estoy en tercer lugar otra vez, chicos Estoy en tercer lugar Y ¡No ves! No puede ser No le puse el tipo 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 Parece que tiene ya Murió ¡Teclado de mierda! ¡Teclado! No puede ser el teclado otra vez Siendo terroristas Bien Bate una persona más Ya nada, chicos Aumenté 10 veces ¡Oh! ¡En la cabeza! Bien, bien, bien Esa kill fue bastante buena, amigo Te la robé, te la robé Pobre, amigo Ok Ok Ok, chicos Vamos a ir para acá abajo Bien, matamos los dos 21 kills Ya Not bad Not bad A ver No murió No murió No murió, güey ¿Qué se le hace, güey? Güey ¡Qué camperos que son! Ganado el primer puesto Ok, chicos Hoy quede cuarto Not bad, not bad Eso ha sido todo, chicos El video de hoy Es CSGO Deathmatch Dime si quieren más Video como este Yo les traigo tranquilamente Porque la verdad Que me está gustando mucho El CSGO Contra Strike Global Offensive Deathmatch Me gustó bastante Me ha sido bastante, chicos Me ha sido bastante Eso ha sido todo Pongan su like Comenten boludez Desactiven el modo restringido Active la campanita Y eso es más Hasta la próxima Bye